Guau 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 chavales que no sabía ni que había empezado la partida Estamos en el mapa de Oregón Que tal gente como estáis Y yo la verdad es que no sabía ni que había empezado la partida Me meto en el juego Para ver si ha buscado partida Y es que estamos ya en el mapa de Oregón Todo reforzado, todo tal Y yo aquí quieto con el mozi Lo he dicho chavales, mapa De clubhouse que he dicho antes Oregón, soy letrasa, perdonarme Lo he dicho, vamos a ver que podemos hacer Estamos con el mozi Recordar, un like, una suscripción Se agradece muchísimo Que estamos a nada de esos 40.000 suscriptores Creo que son, ¿no? Quedan 5.000 suscriptores, 4.000 suscriptores Chavales, darle ahí al botón De suscribirse chavales, que es totalmente Gratis, y ahora sí que sí Vamos a darle caña Lo he dicho, clubhouse Un mapa que me encanta Me encanta este mapa Vale, a ver Vale Vas a hacer eso Y nos la podríamos jugar Vale, pero Después Después nos la jugamos No hay prisa, chavales No hay prisa No hay prisa Mejor ir Mejor Prefiero ir Carma 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 O sea Calamardo Por Dios Tengo dron Hostia Vale Tengo dron Pues este dron me va a venir de puta madre Este dron me va a venir de puta madre Las cosas como son Vale, pues como que Escúchame Como que estoy por suicidarlo Sí, sí Yo creo que sí Buah Pues no, no Suicido Soy buenísimo Vale Vamos a hacer una cosa No Vale Tengo otro dron Más Bien Me gusta Matamos a esa Cogemos el dron Vale No hay nadie más por aquí Vas a suicidarlo Vale Bien Cogemos el otro Por aquí no hay nadie Vale Bien Hacemos un pago aquí Vale Se ha ido para abajo Vale Se ha ido uno para abajo Se ha ido La Ivana para abajo Y tenemos otro aquí arriba Sí Tenemos uno arriba en el tejado Y la Ivana que se ha ido para abajo Buena Y la Ivana que se ha ido abajo The language is downstairs guys Oh Lo tengo la puerta Tu Fuck Buena 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 Igualmente está muy bien Igualmente está muy bien Me ha hecho muy bien La refrag Este Katskan Y la verdad Es que está bastante Bien jugado Me gusta Lo he hecho Ya que hemos empezado con Mozzi Porque no Vamos a ir con Mozzi Como digo La ruleta rusa Más elegido Más Es que tengo que aprender a hablar Yo fíjate Llevo dos años Ya YouTube casi 3 Y no sé todavía hablar Es impresionante Tengo que aprender a hablar No tengo que hablar Como si fuese de pueblo Y que lo soy Pero sabes lo que te quiero decir ¿No? Pero bueno Pues eso Que como digo siempre Cuando Ubisoft Te elige un personaje aleatorio Tú te quedas con él Porque si no te quedas con él Te da mala suerte Te da mala suerte Y pierde la partida Así que si a nosotros Nos ha dado al Mozzi Jugamos con el Mozzi Jugamos con el Mozzi Y es así Si Ubisoft quiere que juguemos con el Mozzi Nosotros jugamos con el Mozzi Lo recomiendo eh Lo recomiendo porque Cuando pase esto El operador que os haya elegido el juego Es el operador de toda la partida Si no perdéis eh Si no perdéis Os lo digo por experiencia eh Os lo digo por experiencia eh Ya lo digo eh Literal Perdéis eh Joder que si perdéis tú Como que a mi me pasa ya Y no quiero que me vuelva a pasar Claro Que no puede ser Vale Vamos a dejar un drone Aquí en garaje Ya que lo tenemos Vamos a subirlo aquí Nice Vamos a hacer el spot este Que hice Eso es Bien El spot este que subí Hace unos días Pero con el drone Que es más fácil Lógico Vale No quedamos aquí Estamos bien aquí Nice Vale Estamos bien eh Tenemos que ir Si no tienen zacheres Están jodidos Hay que llevar cuidado Con mentales Vale eh Este drone de eco también Bueno es un drone Que si lo pones en la puerta Es mejor Más que nada Porque tiene visión De mentales también Pero bueno No nos vamos a quejar Está bien No nos vamos a quejar Vale Porque se ha What? Se ha movido el drone o que? Vale Tenemos uno para abajo Nice Esa es Vale Vale Bien Estamos bien eh Estamos bien eh Estabas bien chavales Estamos bien eh Vamos Vamos Mala Buena Eso es Buena Y el último en garaje Mala Estabas bien eh Estabas bien Yo tengo el drone Nos está joderando Vamos a pegarnos a ventana Vamos a pegar unos tiros ¿Por qué? Porque me apetece Can you spot me? Me mata Vale Buena Nice Nice Esto sabe por qué Es todo esto ¿Sabes por qué No se está yendo bien la partida ¿No? Porque Ubisoft Nos ha dicho Que nos quedemos Con un operador Y lo estamos Y le estamos Haciendo caso Es así Es así Si Ubisoft Quiere algo Se hace Se hace Y está Y está yendo a partida Pues como un señor Como un señor Ahora nosotros Estamos en el trono Con una Coca-Cola Y tranquilitos Así 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 estamos jugando La partida Pero ¿Por qué? Porque le hemos hecho Caso a Ubisoft Chavales Hay que hacerle Caso a Ubisoft Está súper bien No, pero en serio Os lo juro Os lo juro Que da Más 50% De suerte En la partida Es impresionante Es impresionante Es impresionante Vamos a darle calla A tú Váyatela Váyatela ¿Cómo estamos El día de hoy? ¿Cómo estamos El día de hoy Tú? Nada mal Mira, va Espero que no se vea El juego mal Parece que Se vea pocos FPS Espero que no De todas formas Lo revisaré Lo de la grabación Pero No quiero Que Que el vídeo vaya Vaya mal Porque este vídeo Lo tengo que subir Parece que no Simplemente pues Sin más Va bien No Va pocos FPS Luego lo tendré que ver Va pocos FPS Sí, sí, sí Va pocos FPS Nada, eso lo tendré que cambiar Lo tendré que cambiar Lo siento, chavales Por si hubiese el vídeo Un poquito Pues regulero Aunque hay veces Que se estabiliza Otras que Que va mal, ¿no? No sé No sé Pero bueno Dejadme los comentarios Dejadme los comentarios Que puede ser perfectamente Puede ser perfectamente Pero bueno Vale Vamos a quedarnos en azul ¿Por qué no? Vamos a ver qué tal Es que los FPS No son Creo que son No sé Sin más A lo mejor Son rayadas mías No sé Pero vamos Supongo que se verá bien Vale Porque no he cambiado nada Bien Vamos a seguir aguantando aquí Pues nada A ver que venga Minuto 2.15 Y todavía Pues que no se le escucha ¿No? No se les escucha ninguno Me parece raro Que no vengan por azul Me parece bastante raro De hecho Vamos a meternos En la otra bomba Vale Buena Vale Vale Tenemos uno en el congelador Vale Bien Me vamos a contar No han abierto a Hatch Buena Que bien chavales Sé que hay que hacerle caso Ubisoft Si es que os lo digo Fácil Bueno Chavales Bien jugado Bien jugado Bien jugado Bien jugado Bien jugado Bien jugado Ahora que Ubisoft también Elija lo que es El personaje Yo No voy a tener en cuenta nada Que me elija Juego con él Y no hay discusión No hay discusión No hay discusión No hay discusión A ver 20 segundos Vamos a ver Aquí me elegirá Ahora me elige a Glad Que soy malísimo con él ¿Te imaginas? Espero que no Yo sé que Ubisoft Se va a comportar bien Yo sé que Ubisoft Va a ser buena persona conmigo Ay que me muero Y yo creo que Ubisoft No va a tener problemas Atentos Greenlock Está bien Está bien Buen personaje Buen personaje Eso es Me gusta Me gusta este personaje Me gusta Me gusta Buen personaje Bien Bien Nice Bien La verdad que sí La verdad que sí No me No me decepciona Quiero decir No Sin más Está bien Y se mata Y se mata Ay la tilteada El reajido extremo Madre de Dios Tiri 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 Es impresionante Es impresionante Let's fucking A ver Vamos a meterle un rush Yo creo por azul Yo creo que sí Yo creo que un rush por azul Va a ser lo mejor Que podamos hacer Aunque también te digo No creo que refuercen túnel Así que vamos a ir La túnel Porque yo creo que va a ser La mejor opción Eh Vale Vale Eh Bien Espero que no hagan Spawnpick Parece ser que no No hacen Spawnpick Bien Me gusta Son tres Nice Sacamos la escopeta Pues sí que han reforzado túnel Let's fucking go Hostia Tú me creía que era una persona Y eran los tocinos Hermano Cuidado que se complica Cuidado Cuidado que se complica Cuidado 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 que se complica Chavales Cuidado que se complica Le he fallado Las cosas como son Le he fallado Sí, sí, sí Le he fallado ¡Ay! Pero mis Kiris Se hace la partida solos es impresionante solamente tengo que aplaudir por el tremendo trabajazo y el tremendo cargo que me ha metido lo que iris bravo y bravo por estos jugadores que la verdad es que no tienen ningún tipo de desperdicio impresionante me gusta yo tengo difícil es clear is clear o no sé si me escuchará con la otra cuenta me dijo caramelo que no se me escuchaba vale la cali ya está dentro del punto simplemente pues eso es ir a coger el defuser irte por túnel y plantar de una se complica y son de defuser vale se le puede complicar vamos muy solos don't push don't push cale si aguanta tiempo go plan go plan b bien bien me gusta me gusta me gusta muy bien juega eso de poniendo creemos y todo y su site se nos complica qué buena qué buena sí señor espero que os haya gustado el vídeo tremendo cargo que nos han metido los guiris en esta partida like suscripción escoger siempre lo que os de ubisoft porque la verdad es que nunca va a fallar un placer y nos vemos en el próximo vídeo directo adiós